Música He leído esa mañana preparando la entrevista que hacía cuatro años que Chenoa no sacaba disco. Pues me ha sorprendido un montón porque sus canciones yo no he dejado de escucharlas en la radio ni en el CD en mi coche y entonces digo, cuatro años hace, pues parece ser que sí. Hola, Chenoa. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de conocerte. Igualmente. Porque esta canción que hemos escuchado yo la primera vez que me la pusieron aquí en la radio quienes entienden de música, me dijeron, mira, he escuchado lo nuevo de Chenoa. Y yo dije, uy, es Chenoa en estado puro. Totalmente, sí. En estado puro. Bueno, por lo menos la imagen que yo tengo de ti como artista. Bueno, tiene un comienzo con un ritmo bastante más casinero, como digo yo, ¿no? Charlestonero siempre me tiro un poquito a ir hacia atrás a la música más antigua, como digo, ahora le llaman antigua, pero para mí son clásicos de toda la vida. Todo está inventado, con lo cual es un ritmo que me atrae. Y luego tiene ese punto rockero al principio donde puedo hacer mis fraseos, pues que marca mucho el sello de cómo canto de ese punto más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y las letras, y el mensaje, y el tirón, y la fuerza, y el ritmo que hace que uno mueva empezando la cabeza y al final el resto del cuerpo, que eso también es muy Chenoa, ¿no? Sí, al final sí tiene ese punto dentro de lo que pueda estar contando, que pueda ser mejor o peor, siempre está ese punto de positivo, ¿no? Que resume lo positivo. Sí, que yo no sé si eso es personal o es que a ti te gusta que tus canciones transmitan eso a la gente. Bueno, Plasmo, bueno, en este disco tengo mi yin y mi yang. Aparte no tengo grises. Yo soy una tipa de blanco-negro totalmente y lo tengo muy asumido, ¿no? Me quiero como soy. Como digo, me ha costado muchos años ser mi amiga, ¿no? Entonces, mi oscuridad también la tengo ahí y la necesito de tanto en cuando para valorar lo bueno, pues si no tiene ni gracia esto de estar por la vida. Entonces, en canción pasa igual. Tengo, pues eso, Oís al Sol, tengo esta canción que es Life's in Equation o Quinta Dimensión, pues las tengo en inglés también. Y tienen un punto como muy para arriba y luego tengo canciones súper down, de esas que te dejan mal, pero que también precisas, ¿no? Hay veces que hay gente que me ha dicho, es que no me salía llorar. Y es preciso llorar. Y entonces, escuchan una canción y por fin he llorado. ¡Qué alivio! ¡Qué descarga, por Dios! Entonces ya, pues eso, la intensidad fluye así, ¿no? ¿Y por qué he leído que este trabajo tuyo nuevo, que ha llamado a otra dirección, es 100% tuyo? ¿Es que anteriormente tenías menos control sobre lo que hacías? Bueno, tengo ahora un sello, entonces que salía Music, que es mi nuevo sello de discográfico. Y bueno, también estoy muy emprendedora. Estoy en plan empresaria, como se diría. Y soy una nueva empresaria en toda lo que es la carrera. Y la controlo de otra manera, ¿no? Con mi equipo, por supuestísimo que ellos son, creo que el pilar más fuerte que tengo ahora mismo, junto con mi público. Entonces, si es verdad que lo manejo, pues hombre, yo soy una controleta. Y yo sé que tengo un problema. No sabes delegar. A mí lo de delegar me va fatal. Me va fatal, pero bueno, me conocen bien, entonces me manejan bien. Y eso es importante y realmente es una presión y un vértigo, ¿no? Emprender esto, como están las cosas, pero creo que debería hacerlo ahora. Es verdad que en este trabajo hay muchas de esas canciones que suenan en inglés. Un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! No es la primera vez que canta en inglés. De todas formas, he leído que has dado clases de dicción, pero vamos, pones esto y no dices que es española y pasarla en TV inglés, pero vamos, mentirón. Hombre, no tengo truco. Mi madre, aparte, era profesora de inglés. También estuve antes de OT 10 años trabajando con turismo inglés y tengo... ¿Eso que tú el inglés? Claro, ¿no? Hice muchos años. ¿Te has dado clases? Porque te oxidas. El problema de no hablar un idioma es que si no lo tratas y lo dejas estancado, lo tienes fresco en ese ordenador que llamamos cerebro, pero sí que es verdad que hay que volver a activarlo, poner un poquito de aceite, como digo yo, y qué mejor que irme con Helen, que fue mi profesora en la academia, ya os acordáis, está de Liverpool que mejor. Y me daba tanta caña como entonces. Siempre me mete caña. Yo antes de todos mis discos me voy con Helen una semana. Y te pone las pilas, ¿no? Es tremenda. Es la mejor coach que yo he encontrado en mi carrera desde OT. La quiero, la adoro. Ella es muy responsable, aparte de trabajar conmigo psicológicamente. Yo soy una tipa que parezco muy segura, pero a la hora de cantar soy tan perfeccionista que me bloqueo muchísimo. Entonces me entra ese punto de no lo estoy haciendo bien, tengo que hacerlo muy bien. No es que lo tenga que hacer bien, lo tengo que hacer muy bien, ¿no? Entonces ella siempre me relaja. Me dice, tú llegas a todas las notas, ¿por qué me dices que no llegas? Siempre es esa lucha. Entonces yo tengo que... Pues Checa, es muy curioso que alguien que tiene esa voz que tienes que... Es cierto que es un don natural, pero muy estudiado y muy trabajado y se nota. ¿Pueda sentirte insegura? Bueno, porque no... Porque también me gusta investigar mis límites. Entonces soy muy buscona conmigo misma. Soy muy autocrítica. Eso es muy importante para el artista, sobre todo los solistas, ¿no? Que deben, deben de buscar un poquito más allá de lo que saben hacer. Yo siempre me muevo y hago cosas diferentes en mis discos a propósito. Me dice, has cambiado porque has hecho... Sí, 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 precisamente, tengo que probar. De hecho, me fui de gila con Andrea Bocelli. Estuve en Latinoamérica con él, cantando a un público muy elitista, que es de ópera. Ya sabemos cómo soy, que son muy puristas ellos. Entonces, claro, meter a una pop rockera cantando con Andrea era como un poco complicado. Me escucharon cantar en vivo su oficina. Me llamó y me dijo, sí, me fui a Colombia, me fui a Panamá. Estuve en Buenos Aires y canté con él. Y para mí fue, a veces, siendo muy honesta, traumático. Claro, Andrea Bocelli. Siempre es que al lado, es que... ¿Hola? ¿Sabes? Esa me estás contando. O sea, claro, el tipo abría la boca y era... Yo no sabía cómo acercarme al micrófono. Utilizan unos micros muy finitos, que son especiales para la sinfónica. No podía coger el micro, que para mí eso era una cosa que tú coges como apoyo. Entonces, estaba como una princesita súper vestidita, así, muy mona. Me vestía y me ponía yo mis moñitos en la cabeza. Y iba como muy clásica. Y de repente era como, Dios mío, ahora qué hago aquí, ¿sabes? Entonces, era como Dios. Claro, y bueno, impactante. Lo pasé bastante mal, ¿eh? Porque salía llorando y enfadadísima conmigo. Tú no sabes cómo soy, horrorosa. Y me decía, pero si lo has hecho bien. Querían otra y yo, que no querían otra. Que yo sé que no estaba a la altura. No estaba a la altura. Ay, qué dura eres contigo misma. Muy mala, muy mala. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno, otra canción. Luego dicen que Cheno habla muy clarito, pero Maja es que está cantando. Bueno, es que esto es sarcasmo puro, ¿no? Por eso te digo. Me encanta la ironía. ¿Alguna inspiración a lo largo de tu larga carrera? Pues mira, no, hay de todo por la vida. Entonces, bueno, sí, súper superficial. Cuando la escribí con Alfonso Samos, mi mano derecha, se partía la risa. Me dice, es que no te pega nada y me hace mucha gracia que la cantes tú. Pues bueno, no me pega ni con cola. Esa es la gracia, ¿no? No soy tan fácil. Vamos, facilísima. O sea, me tienes que buscar. Hay mucha coña. Hay mucha coña. Hay mucha tendencia que, bueno, pues eso, que la mujer al final con que se pinte bien ya vale. Pues no, no, señoras. Aquí hay muchísimo más que eso. Somos mucho más que eso. Y de superficial es lo justito, ¿sabes? Entonces, bueno, hay un día que nos apetece ser superficial al año. Y luego tenemos los 364 restantes que tenemos que estar siendo bastante profundas, diría yo. No tan súper superficial. No sé si profundas, pero fuertes, sí. Mucho. Mucho y luchadoras. Muy valientes, muy pelionas. Y eso lo digo, pero ya con cosas muy cotidianas. No me voy a que tengas que ser un alto rango de nada. O sea, es la gente, la mujer que va por la calle y tiene que pelear durísimo constantemente. Y aparte con una psicología hacia todos los flancos, que no solamente es hacia ella misma quererse, sino querer a todo lo que tiene en su casa. La mujer es un pilar importantísimo. Pero yo creo que la gente ya lo tiene bastante claro. Yo ya este tema, ya sabes que si me sacan el tema de la mujer como me pongo, que soy protías, como digo. O sea, si hay pelea, yo me voy con las mujeres. Venga, todo hay que pelear. Pero al final negociamos bien y estamos buscando un equilibrio estupendo y lo tenemos ya casi. En eso estamos. En eso estamos, en eso estamos. En eso estamos. Eso es cierto. Bueno, ¿y cómo estás llevando todo esto de los viajes, de los encuentros con los fans, con la gente que te escucha? ¿Cómo lo llevas? Bien, me gusta. Me gusta poder, bueno, por lo menos mirar a la cara a la gente, ¿no? Tenía necesidad y aparte creo que es de ley ser agradecido. Y sobre todo con mi gente, mi público. Yo es que como los conozco ya desde hace tantos años, son 12 años, están súper bien organizados. O sea, yo hago promoción, pero reconozco que ellos tienen un trabajo que lo están haciendo muy bien. Este año más que nunca, porque supo que había ganas de disco y están demostrando esas ganas de que me quede, ¿no? Como diría. Así que, bueno, la fidelidad se agradece mucho. Y más con cómo está el patio, o sea que genial. Bueno, el disco es muy completo. A mí me gusta con la que vamos a terminar. Y una canción de las de Che, ¿no? Eres un vendaval. Soy intensa. El otro día me catalogaban de intensa, pero no me lo decían bien. Le digo, pues, ¿sabes qué? Sí, soy intensa. Me gusta ser intensa. No voy a pasar por la vida sin más. Y aparte siempre, ayudo, no, pero sí animo a todo el mundo. Todos estamos en este mundo por algo. Nadie es un gris. Nadie. Y que no te hagan creer lo contrario. Mentira. Todo es importante. Pasamos aquí por algo, por favor. Que nadie se olvide. Aunque te quieran hacer creer lo contrario, no es verdad. Che, no, en estado puro. Ya lo decía al principio. Niña, muchísimas gracias. A ti y a vosotras. Ya se acabó de malgastar Mil discusiones, ni una más Tiempo y amor no volverán Y no puedo Y me complico en plantear Lindas historias y un final Tiempo y amor no volverán Y no puedo Ya no me vale lo que me das No me vales, te necesito olvidar Hoy sale el sol En ti, en mí, no te das cuenta Hoy sale el sol Con su calor Quema mi pena Si caigo me vuelvo a plantar